Este fin de semana, Clara va a participar del campeonato argentino de la categoría SU-23. Vamos a estar el día sábado compitiendo en los 1.500 metros y el día domingo en los 3.000 metros con obstáculos. Ambas pruebas en las cuales está clasificada ya para el campeonato sudamericano y también viene muy bien posicionada en el ranking para el campeonato panamericano que se va a realizar en diciembre en Colombia. El sudamericano va a ser en Ecuador. ¿Y estas pruebas del próximo fin de semana dónde son? La del fin de semana son en el CENAR, en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires. Esto ha sido muy pocos torneos encima, así que hemos tenido un muy buen comienzo de año donde se han hecho las mejores marcas. Y bueno, ahora como se pudo en todo este tiempo de pandemia, obvio que el poco Rossi Internacional influye, pero bueno, es una atleta guerrida, así que bueno, indudablemente que va a dejar todo lo que mejor se pueda, ¿no? Bueno, y de Clara, mirá, pasamos al otro extremo, ¿no? A un veterano de estas líderes del atletismo como es Don Britos, ¿va a estar participando de un nacional de veteranos? Así es, Don Hugo Orlando Britos va a estar participando en la ciudad de Mendoza el 25 y 26, el mismo fin de semana que vamos a estar nosotros en un torneo acá en Belville, participando en Mendoza en 3.000 y 5.000 metros, es un campeonato argentino de pruebas combinadas donde es por puntaje, y del 2 al 7 de noviembre va a estar participando en la ciudad de Concepción del Uruguay, también de otro campeonato ya individual en 5 y 10 kilómetros. Así que la mejor de la suerte, perdón, Hugo, que también nos va a estar representando en la categoría de 85-89 años, que no es poca cosa. Gracias. 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 Gracias.